Hola, pues bueno, mirad, en esta simulación que os presento aquí, el objetivo es demostraros cómo funciona el algoritmo VFH Plus a través del plugin que os he explicado justamente en el vídeo anterior. Entonces, bueno, pues para esta simulación lo que he preparado simplemente es el robot Pioneer, como veis aquí, tiene un sensor láser, ¿vale? y estamos accediendo en todo momento a la posición del robot gracias a este dummy que veis aquí, a ver si logramos poder verlo desde aquí, ¿vale? Ahí está el dummy, ¿vale? Entonces está detectando los objetos del entorno y entonces el plugin lo único que necesita, en parte es, aparte de la posición del robot, necesitará saber, lógicamente, cuál es el destino, aparte de la información que va recibiendo el láser. Bueno, le voy a dar el play para que veamos cómo funciona y os voy a explicar lo que se está mostrando aquí. Mirad, gracias a la información que se muestra o que obtenemos del plugin y el código que os he explicado para poder dibujar, en este caso, las líneas o los sectores libres, podemos observar que en verde está precisamente aquellos sectores que considera o que se consideran libres, que son posibles direcciones, ¿vale? Sería el histograma mascarado. De todas esas posibles direcciones, en función de los valles que se van detectando, se ven precisamente direcciones que son las que están representadas en CIAN, que son las direcciones candidatas, posibles direcciones a tomar, ¿vale? De entre todas ellas se selecciona una de ellas, que es la que dibuja en azul aquí, en pequeñito, y siempre podemos observar hacia dónde apunta el objetivo, ¿vale? En ocasiones no es factible moverse directamente al objetivo, en otras ocasiones, si las condiciones lo permiten, el robot se moverá al objetivo. Bueno, pues como podéis observar, el algoritmo funciona bastante bien en situaciones mucho más complejas de lo que era, por ejemplo, capaz de resolver la técnica de los campos potenciales artificiales, ¿vale? Gracias a que principalmente se mueve en aquellas direcciones en las que considera que tiene mayor probabilidad de poder moverse sin colisionar con los obstáculos. Y dentro de todas esas posibilidades, pues acaba escogiendo aquella que se le o le acerca hacia el objetivo. Hay situaciones en las que, por ejemplo, estas de aquí, en la que solo hay dos direcciones candidatas, como veis, y entonces una claramente es simplemente el límite del campo de visión, pero otra es la que le va marcando al robot hacia dónde debe moverse, con lo que al final su comportamiento es básicamente es bordear, de alguna forma, el obstáculo, ¿vale? Ahora observaremos también que una vez superado este obstáculo, el objetivo ya lo tiene a la vista dentro de lo que sería su campo de visión libre, que sería el histograma mascarado este de aquí que he dicho, ¿vale? Entonces en esa situación su decisión inmediatamente pasa a ser pues ya una de las direcciones, o la dirección mejor dicho, que apunta hacia el objetivo. Como podéis observar aquí ya, la decisión tomada o candidata apunta directamente hacia el objetivo y es la decisión seleccionada, como veis, ¿vale? Pues bueno, pues ahora ya es cuestión de que se acerca la bandera, ¿vale? La bandera, como podéis observar, está hecho adrede para que no sea detectable, simplemente es un elemento visual para que lo podáis visualizar vosotros, y nada, una vez se acerca la bandera, pues el robot debe de parar. Ahí lo tenemos. Muchas gracias.